Música Jorge Enrique Rojas Quiceno es hijo de una costurera y de un comisionista y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran los dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado con que podía manejar tanto con la fitoterapia que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama La 100 enfermedades más frecuentes. Pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina a una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, si se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home & Health presenta Tu cocina, tu medicina ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es. Ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera, sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Realmente es un orgullo para todo el equipo de Conexión Vital saber que estos tips, estos truquitos y sobre todo la historia fascinante del Dr. Jorge Enrique Rojas con todo lo que hace en Colombia está saliendo y se está difundiendo para todo el mundo a través de los canales de Discovery, porque no solamente es Discovery Home and Hell, sino que son muchos otros canales de Discovery alrededor del mundo que están difundiendo estas enseñanzas, estas prácticas con la naturaleza, estas cosas extraordinarias. Y a propósito, el Dr. Jorge Enrique Rojas ha iniciado un viaje extenso por tierras donde se cultiva mucho la parte espiritual y precisamente el recorrido que ha iniciado desde ayer el Dr. Jorge Enrique Rojas por Nepal, por los Himalayas, la India, por Turquía, por varias partes, no es en son de turismo, es en son de conciencia, de adquirir conciencia, de buscar en los monasterios donde los lamas se preparan toda su vida para poder caminar y para poder avanzar espiritualmente. Eso, esos ingredientes de ese recorrido que ha iniciado el Dr. Jorge Enrique Rojas, que lo va a estar mostrando no solamente a través de televisión, sino que en su cuenta personal, el Dr. Rojas de Instagram, ha empezado a publicar los cuadros y los videos y los aspectos importantes de su viaje a esta parte del mundo. Todo esto traerá beneficios no solo para él a nivel personal, sino para todos, porque tratándose de una persona que entrega tanto a los demás, que está en aras de buscar dentro de sí todas aquellas posibilidades para mejorar las condiciones de vida de quienes con él compartimos. Nosotros, que somos el círculo más cercano, como ustedes también, los televidentes, los oyentes o las personas que entran en contacto con él en sus parques de la salud. Aquí estamos, en Conexión Vital, y seguiremos viéndolo durante estos programas también, porque él ha dejado muchos programas grabados. También tendremos aquí los programas en vivo como hoy, con invitados especiales. Y hoy, me acompaña en este set de Conexión Vital, una psicóloga que ya ha estado en varias oportunidades con nosotros aquí en el programa. Se trata de la doctora María Camila Hoyos Osa. Ella es psicóloga con énfasis en psicología transpersonal, especialista en gerencia de talento humano, certificada en MyFullness, es coach de vida, consultora estratégica de gestión humana e intervención psicosocial, docente universitaria, entre otras. Pues, doctora Camila, bienvenida a Conexión Vital una vez más. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar hoy de las fobias, algo que es muy común en mucha gente. ¿A qué le tiene fobia a usted? Porque la fobia va más allá, creo, va más allá de los miedos, pero eso me lo explica ella ahora. Las fobias, ¿a qué le tiene miedo? ¿O a qué fobia le teme? ¿O qué fobia tiene? ¿Cómo se podría más bien tratar o decir esto? Bueno, una fobia hace parte de los trastornos emocionales o psicológicos y se caracterizan por un miedo desbordado ante una situación o algún objeto. Muchas veces no necesariamente tienen que estar expuestos a esas situaciones objeto. Solamente con imaginarlo ya se está generando un temor. Y es tan, tan fuerte que genera cambios fisiológicos y hasta bloqueos, digamos, locomomentales. Y esas situaciones se dan porque puede ser que desde niños teníamos aprendizajes de los padres o personas cercanas que le tenían miedo de pronto algún objeto o miedo a algún animal o alguna situación y que se puede ir transmitiendo. También se puede dar porque nos hemos sometido a una situación estresante o traumática que nos va generando esas fobias o que una persona también tiene esa fobia y es alguien cercano que también, digamos, que no la transmite. Entonces, eso es como por lo que se pueden someter las fobias. Hay algo que hay que diferenciar y es el miedo de la fobia. La fobia es algo irracional, es algo que uno no puede controlar. Todas las personas tenemos miedos y los miedos se pueden como controlar. Puedo tener miedo a hablar en público, pero una vez salgo y me expongo a hablar en público, puedo tener nervios, que me tiemblen las manos, que tiemblen la voz, que sienta sudoración, pero sin embargo lo hago. ¿Qué quiere decir? Es un miedo porque lo estoy haciendo. La fobia genera bloqueo. Cuando no soy capaz de realizar esa labor o esa situación o le salgo huyendo a ciertos objetos o cosas, entonces ahí ya se presenta la fobia. Entonces, eso hay que diferenciarlo. Es normal que todas las personas tenemos miedos, pero ya la fobia es algo que es más poco controlable. Ya voy a comercializar. Aquel cuadro de montar en avión, hay personas que les da pánico. ¿Eso se cataloga una fobia o podría ser un miedo? Depende del nivel, porque hay personas que le tienen miedo a montar en avión, sin embargo lo hacen. O sea que es un miedo. Ya cuando definitivamente no se suben, les puede generar cierto pánico, ya los síntomas de la sudoración, de pronto síntomas gastrointestinales, temores, sudoración, ya ahí sí puede ser una fobia. Entonces hay que distinguir bien cuando viene siendo un miedo o una fobia. Una fobia, queda muy clara la explicación. Tipos de fobias, más adelante vamos a este primer corte de comerciales aquí en Conexión Vital. Ya volvemos con ustedes, con la doctora María Camila Hoyos Osa, hablando de las fobias. Y más adelante, pues la forma de tratarlas y sobre todo un mecanismo que es muy nuevo en Colombia, especialmente en Manizales se está dando. Ya van a saber ustedes de él. Bienvenidos, aquí estamos en Conexión Vital. Bueno, el tema interesantísimo de las fobias, aquí en Conexión Vital, que comenzamos a tratar con la psicóloga María Camila Hoyos. Ella pertenece a World Fullness, un grupo de varias psicólogas, con su hermana Mónica y con otras psicólogas también. Ahora, al sitio, pues desde luego va mucha gente regularmente. ¿Cuáles son las fobias más comunes que ustedes en consulta han detectado? Bueno, resulta que hay muchísimas, muchísimas fobias que hasta uno no cree. Pero las más comunes que hemos manejado, pues no les voy a decir en los términos psicológicos, porque de pronto no lo van a conocer. Por ejemplo, la claustrofobia, que es un término, pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Miedo a los lugares cerrados. También tenemos el miedo a conducir, miedo a volar, personas que tienen miedo a montar en avión. Ah, pero esos son miedos. Ya hablaste de la diferencia de miedo y fobia. Ya hablé de la diferencia. Pero, o sea, que son limitantes de que no lo hacen. Entonces, empezamos a hacer el proceso para que se arriesguen a hacerlo. También tenemos la parte de la fobia, hablar en público, que también es muy común. Fobia social a los lugares abiertos, a los lugares cerrados. Fobia a los animales, a los perros, a los araños, que a las cucarachas. Hay otro tema también que hay que saber distinguir. Ahorita hablamos de la diferencia entre un miedo y una fobia. Y también hay que saber que hay unas veces que dicen, no, es que yo le tengo fobia y el pavor a las cucarachas. Pero entonces uno dice, y cuando es una cucaracha, la matas. ¿Eres capaz de matarla o de sacarla con una escoba? Y dice, sí, claro, yo le tiro la chancla o hago tal cosa. Ah, entonces, no es una fobia, es un miedo. O puede ser, hay veces que me dan asco. Entonces, ahí se confunde porque muchas personas dicen que le tienen fobia a las cucarachas o aquí a las ratas o a ciertos animales, cuando realmente lo que tienen es un asco o algo pues que no es tan elevado como una fobia. Entonces, ahí nosotros en consulta encontramos personas con miedos desbordados, por ejemplo, a comer, a engordar, que le tienen miedo a ciertas, a las agujas, pero es algo que no lo pueden controlar. Yo le tengo miedo también a las inyecciones, pero el momento de hacerlo, pues respiro, me controlo y lo hago. Pero hay personas que se pueden desmayar cuando les están aplicando el tema de una inyección o cuando van a un hospital, que hay personas que también le tienen fobia a los hospitales o fobia a los cementerios o fobia a ir a ciertos lugares, a ciertos sonidos. O sea, es que hay muchas, muchas cantidades. Pero las más comunes, las más comunes y la que vemos también que hay mucho incremento es la fobia social y también se da por el tema ahora que tenemos los celulares y los computadores. ¿Y qué es en sí la fobia social? El miedo a relacionarse con las otras personas, de salir, de hablar. Entonces, ¿por qué cesando también? Porque estamos ya acostumbrando a los hijos a que nos comunicamos por el WhatsApp o por medio de una llamada o solamente por texto. O sea, es una fobia... Y no hay una socialización con las otras personas. Podría decirse que es una fobia nueva que desde luego se ha incrementado, se va incrementando a la medida que utilizamos esto. No, es una fobia nueva porque ya viene existiendo, sino que viene en incremento. Viene en incremento. Y todas las personas, bueno, todas las personas tenemos miedos, pero ahí se dice que se está incrementando el tema de las fobias según unos estudios que hay. Bueno, sin hablar de lo otro que es una sorpresa que les tenemos. ¿Cómo desde la psicología tradicional ustedes han abordado el tema de las fobias? Bueno, lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico. Y nosotros también nos encargamos de manejar una terapia que se llama la terapia cognitivo-conductual. Lo acompañamos también de lo que es el mindfulness, que ya lo hemos hablado en otros programas, pero las personas que no lo conocen, el mindfulness es atención plena, vivir el momento presente con total conciencia, donde se basa también en unas técnicas de respiración y unas técnicas que nos ayudan a vivir, a conectarnos con el momento presente. Entonces, esos son como nuestros enfoques, aparte de lo que ahorita vamos a comentar. Bueno, voy a plantearle estas tres preguntas que son casi lo mismo. Antes de ir a cortes comerciales, esto va avanzando rápido, Camila. Tengo fobia al agua, dice Luzma Mosquera. Tengo fobia al agua, estoy aprendiendo a nadar, pero no logro dejarla. Hago los ejercicios, pero a la hora de flotar y dar la patada no soy capaz. ¿Qué me aconseja? Por una parte. Mario Murcia. Yo le tengo fobia a meterme a una piscina o río, así sea, que me llegue a la barriga. Estoy leyendo textualmente. ¿El por qué? No sé, pero es desde niño. Lucero Noreña, buenas noches. ¿Qué me reconoce? Esta es otra pregunta que no tiene que ver. Mario Murcia dice, hace tres años estuve en Panamá y me monté en un barco y solo ver el agua me dio mucho mareo y tuve un pre-infarto. Respuestas después de estos comerciales que vienen aquí a continuación en Conexión Vital, hablando sobre las fobias. Alimento natural rico en fibra prebiótica para consumir con el desayuno, la alternativa más saludable. Bueno, lo del agua indiscutiblemente es lo que más se están preguntando aquí. Hay otras también, otras fobias, pero definitivamente lo del agua es una cosa tremenda. Sí. Tres preguntas antes de ir a comerciales. ¿Se puede dar una sola respuesta o varias respuestas? Bueno, igual para todas porque acá al aire y más así no podemos dar como una solución a alguna fobia porque todo debe ser acompañado de un proceso terapéutico, psicoterapéutico y hay muchas veces también cuando es un nivel de fobia tan alto, en el caso que le puede dar un pre-infarto o algo que ya la sintomatología se sale de las manos, ahí también hay veces recomendable el acompañamiento psiquiátrico. Entonces yo decirles acá, ¿la solución es esta? No. Nosotros en World Fullness manejamos el tema, pues primero hacer un muy buen diagnóstico, saber cuál fue el desencadenante de esa fobia, de dónde surgió. También hacemos el tema de la realidad virtual, Iván, que es algo súper novedoso. Yo no le quería preguntar eso para que fuéramos haciendo la introducción a ese tema de la realidad virtual, que solamente el manizaje lo tienen ustedes. Solamente nosotros y eso nos ayuda mucho a las personas a que superen las fobias y hemos visto, tenemos testimonios de personas como por medio de las terapias psicológicas que tienen con nosotros, cómo han logrado salir adelante con esas fobias que tienen, entonces es algo muy que se puede solucionar. Ahí estamos viendo, se utilizan gafas de tercera dimensión, ¿cierto? Se llama de realidad virtual. ¿Qué tipo de programa le ponen ustedes, le mandan a esas gafas? Bueno, eso es un aplicativo que es de España, nosotros acá en el Eje Cafetero somos pioneros y se usa por medio de las gafas de realidad virtual, que son unas gafas de tercera dimensión. ¿Qué pasa? Por medio de las gafas y dio una aplicación que nosotros pagamos al proveedor, se llama Sayos, que son los que crearon esta metodología, se hacen aproximaciones a la realidad, donde la persona por medio del acompañamiento psicológico está siendo inmerso como en una realidad que le causa temor, pero que es un contexto seguro porque sabe que tiene las gafas, entonces le va a ayudar a afrontar esos miedos. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene fobia... Perdóname, esta señora del ejemplo aquí, del video, ¿cuál era la fobia que tenía? Ella tenía miedo, fobia a conducir vehículos, ella había aprendido, sabía el tema de cómo arrancar, o sea, la parte teórica de cómo se manejaba un carro, la tenía, pero al momento de enfrentarse, de realizarlo, ella se sentía completamente bloqueada y no lo hacía. Ya por medio del tema de la realidad virtual y del acompañamiento psicológico que se le hizo, ya por medio de las gafas se hace, se crea un contexto donde se simula que va conduciendo y ahí también se puede adaptar el programa para que simule, por ejemplo, si le da miedo montar con copiloto o con pasajeros, entonces uno puede por medio del aplicativo manipular para que vaya con pasajeros. Ah, que es que me da miedo conducir en lluvia, entonces uno le puede poner la lluvia. Que es que me da miedo adelantar a camiones, entonces se le pone para que haga. Los camiones, las motos que le estorben y todo. Sí, y por medio del acompañamiento, entonces obviamente se les va a producir ansiedad. Aquí hay cucarachas, por ejemplo. Ah, sí, ese es el miedo. Ese es otro ejemplo, otra persona que le tiene fobia a las cucarachas. Sí, y es que hay veces con solo pensarlo, ya la persona si realmente tiene la fobia, ya tiene la sintomatología, pero es algo que está ahí con el acompañamiento, se le están dando pautas de respiración, pautas para que afronten esa situación problemática. Yo, ¿quiere contar una historia de Claudia, una de las psicólogas? No sé si la lanzo al agua. Bueno, es una niña que trabaja con ellas en World Fullness, y en el programa de radio, en mi programa de radio, por Bésame a las 9 y 5 de la mañana, las invitamos para hablar de fobias también. Y me decía Camila, y me llamaba, es que ella no ha podido dormir, lleva varias noches sin dormir porque le tiene pánico hablar por micrófono, porque, bueno, una fobia tremenda, se enfrentó al micrófono, y después de eso, ¿qué pasó? Ya después de eso, ya se enfrenta a hablar en público, y a pesar de que sepa que tiene que ir a hablar en público, ya no se trasnocha ni tiene la sintomatología. Quiere decir esto, Camila, que la fobia, como los miedos, hay que enfrentarla para superarla. Si uno no da ese paso a enfrentar esa situación, a la cual le tiene un miedo extremo, que es una fobia, fácilmente no se puede superar. Bueno, pero ahí hay que tener también mucho cuidado, porque hay veces los familiares y los amigos nos creemos los psicólogos, y como vemos las fobias de las otras personas tan chistosas, porque por lo general son chistosas y poco comunes, es que eso solo le da, que uno dice, ay, ¿cómo es que le tiene fobia a una cuchilla? Pues, o cosas así, porque hay personas que le tienen miedo a las cosas afiladas. Entonces, empiezan a someterlo a esas situaciones, o, ah, que le tiene miedo a la oscuridad, y antes empiezan a apagarle la luz, o por broma, a asustarlos, y lo que están haciendo es empeorar la fobia. O también que piensan que, ah, le tiene miedo a hablar en público, entonces lo obligan, no, tranquilo, usted es capaz, y antes lo que están es desencadenando un tema que nosotros le llamamos la inundación. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces los familiares nos reímos de esas situaciones, porque no vivimos el contexto, ni toda la problemática que la persona está viviendo en su interior. Entonces, ahí sí, que sea, si es con un acompañamiento, o que sea algo de muy paso a paso, paso a paso, de no someter a la persona a la fobia así tan directamente. Aquí Dani Ibarra dice, yo le tengo fobia a las alturas, me da un pánico, yo grito, no soy capaz de caminar, me han dicho que son pánicos. Gracias, Dios los bendiga. Sí, nosotros también hemos tenido testimonios de personas que han asistido con nosotros, y precisamente ahí estamos con un caso de una persona que tiene que trabajar en alturas, y por medio de la realidad virtual se simula, por ejemplo, como si fuera un ascensor, o como si estuviese pasando por un puente, y así se le van dando las técnicas, y por medio del acompañamiento psicológico se van viendo los cambios increíbles, porque es más fácil, por medio de esta tecnología, aproximar a la realidad. Y es diferente como decir, visualice, imagínese, no, ya con esta tecnología nos ha ayudado a que las personas más fácilmente puedan someterse a esa fobia que tienen. Aquí dice Alexandra Zapata, ayúdeme, tengo problemas de fobia al ver ratones, no puedo ni mirarlos en videos, me exalto mucho, ¿qué debo hacer? Bueno, ahí pues como la misma respuesta que dije ahorita, porque toca que analizar cuál ha sido su entorno. Exactamente, si fue por imitación, porque vio alguna vez un episodio que la traumó, o porque realmente lo vivió de pequeña o así sea grande, entonces ahí toca que hacer un muy buen diagnóstico, sería irresponsabilidad mía, yo decirle aquí haga tal cosa, no, porque eso tiene que tener un acompañamiento psicoterapeuta. Me dicen aquí internamente que también una niña, una persona que le tiene fobia a los vómitos de otras personas, ella nunca vomita, pero tiene pánico, y el hecho de tener que viajar, y saber que a alguien se le puede vomitar le causa tremendos problemas. Y ahí es, bueno, las fobias hacen parte del tema de los trastornos también de ansiedad, porque nos estamos anticipando al futuro, no estamos viviendo el aquí y el ahora por estar pensando en lo que podría pasar, que muchas veces es muy poco probable que sucedan, pero en nuestra imaginación ya están sucediendo, entonces las fobias nos generan ansiedad, y quizás eso no vaya a pasar, o es muy poco probable que suceda, pero ya él está generando esa fobia. También hay que entender que tocaría averiguar si realmente viene siendo una fobia, o quizás es un asco, ahí porque toca también como analizar qué punto, a qué nivel es. Un asco, exactamente, sí. Esa sería otra variante, una variante de muchas cosas, que uno las cataloga dentro de fobias y no son fobias. Bueno, ahí es donde, como dice la doctora Camila, son problemas muy personales, son muy puntuales de cada persona, y entrar a analizar el contexto, entrar a analizar el entorno, la creación de la fobia o el miedo o la situación que está viviendo, y por qué se le presentó, eso solamente se hace en una consulta. Bueno, vamos a este otro corte de comerciales, aquí en Conexión Vital, hablando de las fobias, hoy en nuestro programa. Doctora Camila, en los programas que hacemos, particularmente la Ruta del Éxito, que hago desde Manizales por la mañana, pues se hace mucha referencia a la situación mental, a los procesos mentales de cada uno, y a lo que vivimos realmente, que nosotros vivimos, esto no voy a profundizar en esto, porque es un tema muy profundo y difícil de entender. Nosotros no vivimos una realidad, vivimos inmersos en un sueño profundo. La realidad, dicen los cabalistas, que está en el 99%, que ellos llaman el reino del 99%, que no vemos. Y lo que nosotros, entre comillas, llamamos realidad, está apenas en el 1%, y no es la realidad, la realidad está más allá, está más allá de nuestros ojos físicos, en el 99%, que es lo que hay en el 99% que nosotros no vemos, no alcanzamos a ver, y que ahí es donde está la realidad, y es donde está la verdad. Entonces, yo hago esto, esta introducción, y pensaba ahora que está en comerciales, ¿no es un juego mental lo de las obvias, de pronto? Ah, sí, es un juego mental, sí, porque es algo que nosotros nos estamos creando, y por medio del pensamiento... Le damos fuerza. Sí, ¿y qué pasa? Pensamos y generamos emociones, reacciones, y esas reacciones nos llevan a un comportamiento, entonces eso es lo que creamos en nuestra mente, es lo que vamos a... Lo que creamos y creemos... Exacto. ...es lo que hacemos. Es lo que hacemos, y cómo reaccionamos emocionalmente. Entonces, una fobia es creada por nuestros pensamientos, nuestras creencias, es algo que se puede trabajar. Ellos se dicen, no, yo ya nací con la fobia, ya no hay nada que hacer. No, desde que tenga la... Porque es que a veces las personas que tienen fobia les da miedo y se cierran las puertas hacia la solución del problema, pero afortunadamente hay equipo de profesionales en psicología, en psiquiatría, y ahora con esta tecnología, la realidad virtual es que hay soluciones, sino que obviamente como tienen la fobia, les da miedo dar ese paso, y dicen, no, yo ya nací con ella, o ya crecí con ella, ya me muero con eso, pero no, hay soluciones. Estoy asociando esas producciones de Universal, de Disney y demás, que está uno sentado en un sitio y resulta que proyectan una realidad virtual, y uno se ve en túneles por el espacio, y es uno tensionado y gritando y todo, pero no se ha movido de la silla. Esa es una realidad virtual, o sea, es un juego mental, que asimismo podemos, como la realidad virtual que ustedes ofrecen en la psicología, en sus oficinas, en sus consultorios, para poder introducir a la gente en esa realidad, que como yo dije, ahora no existe, pero bueno, es distinto a lo que es la parte física aquí, pero esa realidad virtual no existe, pero es creada para que a través de un proceso mental las personas puedan enfrentarse definitivamente a ello y lograr superarlo. Sí, y que más que es con un acompañamiento psicoterapéutico, donde se dan las herramientas, y otra cosa que también les quería aclarar, no es que toda la consulta sea con la realidad virtual, esa se tiene un tiempo de exposición que es entre 10 y 15 minutos máximo, no se puede tener más, porque genera mareos, porque ya si le somete a la persona más ansiedad, o crearle más sintomatología, entonces debe ser regulada entre 10 y 15 minutos máximo. ¿Qué pasa en el otro tiempo de la consulta? Se maneja el tema psicoterapéutico que nosotros tenemos de rutina, y según cada caso específico, porque son muy diferentes, pues como me mencionabas ahorita, muchas personas le tienen fobia al agua, pero es diferente porque uno le tiene fobia a nadar en la piscina, la otra persona le puede tener fobia al lago, o meter los pies al mar, la otra persona iba en barco, bueno, entonces las fobias son diferentes, y cada persona pues tiene un desencadenante también diferente, y se tratan completamente personalizado. Con una consulta fisioterapéutica y con la realidad virtual, más o menos cuántas sesiones necesita una persona, según la experiencia de ustedes, para superar, yo sé que es distinto, cada persona es individual desde luego, cada caso es diferente, y la respuesta a la gente también es diferente, pero más o menos, ¿cuál es este proceso? Hay un protocolo que está diseñado entre 8 y 10 sesiones aproximadamente, también depende mucho del nivel que haya, hay personas que con las primeras sesiones ya se sienten personas más seguras y se notan los cambios, hay otras que pueden requerir un poquito más de sesiones, pero más o menos, o sea, una próxima entre 8 y 10 sería como el máximo que se podría manejar, pero como te digo, hay personas que rápidamente pueden reaccionar más favorablemente al tratamiento. María Consuelo Reyes, mi fobia es a los sitios cerrados como a los túneles, ¿qué puedo hacer? Pues esto es claustrofobia. Claustrofobia, Sí, ese caso se presenta mucho y muchas veces es desde niños que jugaban, por ejemplo, con los niños y los encerraban para jugar el escondite, los encerraban en los clóset o los escondían para jugar y era algo que era muy inocentemente y resulta que se va convirtiendo en una fobia, o cuando empiezan a jugar en las piscinas, que a tirarlos, que a ahogarse, uno piensa que eso es ahí por jugar, pero realmente está generando un trastorno psicológico, entonces en ese caso también hay que tener mucho cuidado, o cuando obligan a los niños a hablar en público, hable, hable, y ahí también les están haciendo un daño, eso no puede ser así como tan obligado porque ya en la edad adulta es donde se ven las consecuencias. Ahí es donde uno se da cuenta de tantas cosas y de tantos errores que cometen. Tantos traumas que se cometen con los niños y sin querer. Y desde muy temprana edad, por ejemplo, los siete primeros años cuando el cerebro se está formando, es un peligro enorme someter a los niños a ciertas técnicas, a ciertas condiciones, a ciertas cosas, porque el trauma le va a repercutir mucho más adelante. Y en toda esa etapa es muy difícil, es que crear un niño, una persona, es muy complicado porque les estamos suministrando tanta información, tanto material, tantas cosas. Ahora pienso yo, por ejemplo, en esos juegos violentos, esa televisión tan violenta que hay, los niños desde muy temprana edad están con una tablet, están con un celular, los traumas que van a conseguir. Y peor aún, en un país como Colombia de tanta violencia, cuando tantos niños presencian la muerte de sus padres, el castigo que el papá le infringe a la mamá o viceversa también porque se da, los traumas que desde niños ellos tienen que soportar, eso se convierte de adultos en unas fobias enormes. Sí, es que desde chiquitos y hasta los siete años que es como donde se crean todos estos patrones, hay que tener especial cuidado porque ya en la adolescencia o en la adultez es donde se ven las consecuencias. Bueno, vamos a hacer otro pequeño corte de comerciales y volvemos con un instante, creo que la parte final de nuestro programa Conexión Vital, aquí, desde Telecafé en Manizales. Alimento natural que estimula hormonas sexuales tres veces por semana la alternativa más saludable. El objetivo fundamental del mindfulness va encaminado a dotarnos de un método para aprender a gestionar las emociones, reacciones, actitudes y pensamientos para poder afrontar las situaciones que nos presenta a la vida mediante la práctica y perfeccionamiento de la conciencia plena. Conoce algunos beneficios sobre la salud mental y física que puedes obtener con esta técnica. Ayuda a mejorar la inteligencia emocional. Diversos estudios demuestran que la práctica del mindfulness al mejorar la autoconciencia ayuda a mejorar el autoconocimiento. Esto nos lleva a un mejor reconocimiento de las emociones tanto propias como ajenas, lo cual deriva en una mejor gestión de las relaciones interpersonales. Potencia la creatividad en las personas que lo practican. Al llevar a la mente a un estado de calma, el mindfulness ayuda a que las nuevas ideas tengan más espacio en la actividad mental, desplazando así a las emociones negativas como las preocupaciones. Al estar centrado en el momento actual, hace que la persona se sienta más libre y creativa. Mejora la capacidad de concentración. Uno de los principales beneficios de la concentración plena es que favorece la concentración en una sola cosa. Esta capacidad se generaliza a todo aquello que la persona pueda hacer, ya sean tareas complicadas o sencillas. El mindfulness nos enseña a mantener las distracciones a raya, proporcionando mayor nivel de concentración en lo que estamos haciendo en ese momento preciso. Combate el insomnio. La práctica continuada de mindfulness lleva al organismo a un estado de relajación y ayuda a alejar las preocupaciones. Esto se ve reflejado en un menor nivel de actividad cortical que lleva a un estado favorable para incitar el sueño y mejorar la calidad de este. Fulmina el estrés y la ansiedad. Este es quizás el efecto más estudiado y por el que el mindfulness es más conocido. Como ya sabemos, el estrés puede causar hipertensión, problemas cardíacos, enfermedades coronarias, trastornos del estado de ánimo y ansiedad. El mindfulness ayuda a combatir el estrés y la ansiedad porque nos lleva a un estado de calma, serenidad y claridad mental, reduciendo los niveles de cortisol, la hormona que se libera en situaciones de estrés y ayudando a detectar la respuesta de estrés y ansiedad en sus primeras fases. Ahora que vemos esta nota sobre mindfulness, la pregunta siguiente, doctora Camila, es, ¿cómo relacionamos el mindfulness con las fobias? Bueno, porque las fobias hacen parte del espectro de los trastornos ansiosos, quiere decir que cuando nosotros tenemos ansiedad es porque estamos adelantándonos a un futuro o visualizando, imaginándonos cosas que posiblemente no van a pasar, o sea, que estamos creando algo hacia el futuro, no me va a pasar esto, va a ocurrir tal cosa y si no me salen las cosas como yo planeo y si tal cosa, entonces ahí lo que estamos haciendo es adelantarnos al futuro. El mindfulness lo que nos invita es a vivir el momento presente con total atención, cuando estamos en el aquí y en el ahora nos vamos a dar cuenta que realmente no tenemos tantas amenazas en el entorno porque vamos a estar disfrutando de lo que estamos realizando y vamos a darnos cuenta de cuáles son nuestras sensaciones corporales, si me está dando taquicardia, si estoy tranquilo, cómo está el movimiento de mis manos, cómo estoy corporalmente, es darse cuenta de cómo está y no dejarse dominar por el tipo de pensamientos que tienen. También cuando estamos pensando, muchas personas tienden a pensar más en el futuro que son los que tienen comportamientos más ansiosos o algunas personas tienden a vivir en el pasado, es decir, pensando en lo que dejaron de hacer, lamentándose por lo que quisieron haber hecho, de lo que, por qué no dije eso, por qué no hice tal cosa, entonces ahí nos estamos perdiendo el hermoso regalo que es vivir en el momento presente. Entonces, desde ese punto de vista, la práctica de mindfulness se hace necesaria cuando tenemos fobias, porque es una anticipación regularmente cuando yo voy a hacer, tengo fobia a montar en avión, entonces empieza la mente a... así sea tres meses antes y desde los tres meses antes ya está generando sintomatología, no puede dormir bien, la alimentación le va a cambiar. Está viviendo en el futuro. Exactamente. Pensando en ese momento. No está viviendo el momento presente y pleno que es el único instante que tenemos verdadero. Sí, así pasa también con personas que les da miedo hablar en público, les dicen, hay exposición en 15 días, ya desde el momento que lo saben que tienen la exposición, ya están anticipándose a ese momento y dejan de disfrutar de vivir este momento tan valioso que es el hoy, el aquí y el ahora. Esas personas necesitan tener ese dominio especial del momento presente, del aquí y el ahora. Hay que hacerlo a través, desde luego, de los mecanismos que podamos aprender, porque a veces es difícil uno solo hacer una práctica que de pronto vio en televisión, que vio en internet, en fin, en ese caso ustedes, en Wordfulness, ¿tienen actividades de mindfulness abiertas al público? Sí, nosotros también manejamos el tema de las técnicas que maneja el mindfulness, que es de respiración, hay unas que son de meditación, bueno, hay diferentes técnicas que se manejan, nosotros manejamos la parte psicológica como el consultorio individual, como también nosotros hemos tenido y tenemos grupos de apoyo que van personas que nos reunimos a hablar acerca de las emociones, hablar acerca de la comunicación, de temas que para cualquier persona son importantes y cada quien lo aplica a su vida según el contexto en el que se encuentre. Las personas que van a consultar por una fobia, que quieren eliminar una fobia, que se someten a la realidad virtual, que entre otras cosas la realidad virtual sirve para otros temas. Sí, inclusive nosotros manejamos el mindfulness con realidad virtual porque también tiene esa opción, manejamos, se enseñan también técnicas de respiración, hay paseos conscientes, entonces es algo muy bonito, adicionalmente la realidad virtual no solamente es para fobias, hoy porque digamos que fue como el tema del programa que hablamos más de fobias, pero realmente sirve para el tema de ansiedad, de depresión, para problemas de concentración y de atención, hay unos programas muy chéveres que ayudan a enfocar y ayudar a personas y adolescentes o inclusive adultos que tienen problemas para concentrarse, también se maneja esa opción, problemas de trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, también se puede manejar con realidad virtual, o sea que no solamente el tema de fobia sino que tiene un manejo más amplio. Bueno, ya estamos a cuantos, un minuto tal vez del cierre del programa, vamos a mencionar las direcciones, la página web, en fin, las redes sociales y desde luego los contactos para que ustedes se pongan en la tarea de hablar con ellas, es un grupo de varias psicólogas que están dispuestas a contribuir, a mejorar las condiciones de vida de las personas que sufren, como ella lo acaba de decir, miedos, fobias, ansiedad, depresión, angustia, falta de concentración, bueno, tantas cosas que a nivel psicológico se manejan, ¿cuáles son los contactos? Bueno, nosotros estamos ubicados en Manizales, en la avenida Paralela, entre el colegio Linen y el Rabasco, en la esquina ahí del semáforo, es calle 55, número 2498, y el teléfono es 315, el WhatsApp o el celular, 315-460-4362, y el teléfono fijo es 885-1422, en las redes sociales aparecemos como World Fullness, que quiere decir mundo pleno, y World, de mundo, y Fullness, es de plenitud, pues porque nosotros alineamos dentro de nuestra, de cualquier cosa que nosotros hagamos, bien sea un taller, una consulta psicológica, siempre la alineamos con el Mindfulness. Bueno, doctora Camila, muchas gracias, ha sido un placer tenerla aquí en el programa en Conexión Vital, y este programa se repite también mañana a las 6 de la mañana. Felicidades para todos, bendiciones, muchas gracias, Namasté. Gracias. 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 Gracias.